MÚSICA MÚSICA Vamos a juntar con el apoyo incondicional de nuestro equipo técnico de EducarOI, las educadoras ambientales que han preparado los estudios también en Gran Detalle, y colaboradores de lujo, investigadores de la Universidad de Juan Carlos, que son los que van a hacer la ley de Economía Circular, y el equipo de Justicia Alimentaria, que son los que van a tratar el tema del azúcar y bebidas azucaradas. Los alumnos, contad un poquito todo lo que habéis hecho a lo largo del curso, dentro del programa EducarOI por los Madrid más sostenible. De lo que se trata es que los alumnos, junto con los profesores, también sean capaces de replicar este taller entre vuestros compañeros, en vuestro aula. ¿Vale? Quedados con eso, porque eso es fundamental. ¿Claro? ¿Claro? ¿Claro a café? ¿Claro a café con azúcar? ¿Claro? ¿Claro? Hay muchas veces que nos dicen, pues está rico. Por si es azúcar, es azúcar pura. ¿Qué pasa? Que nos han estado acostumbrando el paladar al azúcar desde que somos pequeñas. Esto que hablábamos de los cereales hidrolizados es un sabor dulce. Estamos potenciando un sistema alimentario que no nos alimenta, que nos perjudica a nuestra salud, que además perjudica a otras personas y que además perjudica al ecosistema tierra. Estamos con Clara y Alicia, que son las responsables, las talleristas del taller que ha tenido lugar, sobre el azúcar oculto. ¿Por qué es tan importante, David? Pues el azúcar oculto, lo que venimos a tratar en el taller es que no solo es perjudiciar para la salud, o sea que hay azúcar en todos los alimentos procesados y ultraprocesados que la industria alimentaria nos ofrece y que ese azúcar se cultiva en algún sitio. Entonces esos lugares donde se cultiva, pues también, o ese monocultivo del azúcar, tiene repercusiones sobre el medio ambiente y también sobre los derechos de las personas, los derechos laborales y humanos y de supervivencia, digamos, de vida digna. ¿Por qué es tan importante el tema de la educación en temas de alimentación? Bueno, al final nosotras, en nuestra vida, recibimos un montón de impactos educativos que algunos vienen de los centros escolares, otros pueden venir de la publicidad, que es otro tema que hemos hablado, y desde el profesorado y desde la educación estamos educando a futuros profesionales y también a futuros consumidores. Entonces, el impacto de cambio para que todas las realidades que ya ha comentado Alicia se reduzcan y nuestra situación sanitaria, ecosocial mejore, pasa por ello. Hablamos con Noelia, que es una profesora de las que está implicada en el proyecto Foodway. Noelia, cuéntanos un poco, ¿qué te parece el proyecto Foodway? Pues es fundamental, porque nuestros alumnos tienen que aprender los impactos que tiene la alimentación y el medio ambiente, porque ellos son agentes del cambio, son ellos los que pueden cambiar este desastre que estamos construyendo ahora mismo. Vamos a hablar con Ana, que es una de las educadoras ambientales del programa Educar hoy por un Madrid más sostenible y, por tanto, una de las educadoras ambientales del proyecto Foodway. Cuéntanos, Ana, ¿cómo percibes tú el proyecto Foodway? ¿Te parece un proyecto interesante? ¿Por qué? Me parece que ha sido uno de los proyectos más interesantes en los que he trabajado a lo largo de mi carrera. Creo que con la gente con la que he trabajado, de compañeras, hemos conseguido, día a día, enfocar la alimentación, que a todos nos importa muchísimo, y es una temática que a todo el mundo nos importa. ¿Comemos tres veces al día? Comemos tres veces al día. A todos nos importa comer bien, pero es que, además, cada vez estamos prestando más atención a qué comemos, a estudiar las etiquetas de los productos, y eso a los chavales les encanta. Prestan atención a eso, porque no solamente quieren comer bien, quieren comer sano. Y, cada vez más, están entendiendo la relación que hay entre la alimentación y la salud, una sola salud, la de las personas y la del planeta. Siguiendo la esa lógica de los primer warriors, en la pasada semana de la ciencia, en el viernes del año pasado, hicimos una actividad que se llamaba Sustenible Explore. Es una actividad que realizamos tanto en la universidad como en los centros educativos. ¿Cuál era el objetivo que tenían, en este caso, los chicos y las chicas? Tenían que identificar elementos para hacer el centro más sostenible. Por ejemplo, era como una lincana, pero más bien exploratoria. Iban por el centro y se daban cuenta de que a lo mejor no había los contenidos suficientes, o que las ventanas estaban abiertas con la calefacción puesta, o que no había sistemas de alumbrado o no, que se encendían solos. Entonces, bueno, les planteamos un reto en el que tenían que utilizar, en este caso, los dispositivos móviles. ¿Por qué? Porque, sobre todo, para la gente de secundaria y bachillerato están todo el día con el móvil. Entonces, nosotros creemos que el usar recursos que sean cercanos al alumnado va a potenciar también que se involucren más en este tipo de actividades, ¿vale? Entonces, a través de los dispositivos móviles tenían que ir sacando fotos, a lo que os he comentado, distintas categorías, pues en electricidad, en agua, en los contenedores, ¿vale? Y sacar fotografías y mandárnoslas. Esto lo hicimos por una serie de grupos de WhatsApp. ¿Vale? Entonces, generamos unos grupos de WhatsApp con un QR, los chavales se unieron y al finalizar la actividad se salieron. Tenemos otra opción para hacerlo con una aplicación que además traquea. ¿Qué quiere decir que traquea? Pues que si yo hago una foto aquí, me sale un mapa, me pone la rosalera, hay un radeón, vale, y sale la foto. Vosotros sabéis que nuestra metodología coincide muchísimo con la que ha presentado Alejandro. Lo que ellos hacen, nosotros lo llamamos hacer un plan de acción y entonces en ese plan de acción lo primero que hacemos es un diagnóstico de la zona o del centro, etcétera, es lo que hacemos.